Determinar los elementos de la matriz A. Acá vemos que está formado por estos elementos y además acá este primer número significa el número de filas y este el número de columnas. Así que colocamos acá, matriz A va a ser igual a ¿a quién? Como vemos por acá el 3 es número de filas. Así que van a ver acá 3 números, 2 columnas. Entonces colocamos acá una columna más. Entonces tienen que haber 6 números en la matriz. Vamos a colocar uno por uno. Primero el A que está por acá. Acá 1 que significa primera fila. Ahora 1 que está en la primera columna. Y ahora por acá que está en 1 de la primera fila y 2 que está en la segunda columna. Ahora por acá 21 que significa segunda fila, primera columna. Por acá segunda fila y segunda columna. Ahora por acá, tercera fila, primera columna. Ahora por acá, tercera fila y segunda columna. Listo, ya están. Tres filas y dos columnas. Ahora vamos a hallar cada uno. Acá dice que cada elemento tiene este valor por si I es mayor a J. A ver, vamos a separar un poco para que no se confunda con esta I. Listo. A ver, vamos a empezar con los que son más fáciles. Acá dice, cuando I es igual a J. A ver, cuando I es igual a J, por ejemplo acá, este I es igual a este J. Acá también, ¿verdad? Son iguales. Así que, primero para él. A ver, ¿qué se hace cuando son iguales? Dice que se coloca uno de ellos elevado al cuadrado. Allá. Entonces acá, al 1, por ejemplo, que es el I. No se olviden, I y J. El I que es el 1, lo voy a elevar al cuadrado. Ya está. ¿Dónde más? Acá también son iguales, ¿verdad? Así que, elijo al I que sería el 2 y también lo elevo al cuadrado. Listo. Entonces ya terminé con ellos dos. Ahora a ver, esto, esto ya está. A ver, vamos con el de acá. Dice I mayor que J. O sea, el primer elemento va a ser mayor que el segundo. A ver, acá por ejemplo, el primer elemento es mayor que este. Así que, acá voy a aplicar. Acá también. El primero es mayor que el de acá. También aplico. Acá también. El primero es mayor que él. Así que, a estos tres, le voy a aplicar lo que dice por acá. ¿Y qué es lo que dice? Dice, primero colocamos un 2 y luego en el exponente, I más 1. Así que, primero para él. A ver, colocamos el número 2. Y en el exponente, el I, que es este 2, le aumento a 1 y sería 3. Ya está. Ahora, para acá. Colocó el 2. ¿Qué más dice? Al I le aumento a 1. Acá su I es 3. Le aumento a 1 y sería 4. Ahora, por aquí abajo, para él. Colocamos el número 2 y I más 1 en el exponente. El I es 3 y más 1, 4. Solamente falta este de aquí. En este caso, vamos a aplicar esto de acá, porque acá es cuando el primero es menor que el segundo. Y se cumple. El primero es menor que este segundo. ¿Y qué se hace? Se coloca primero menos 1 con su paréntesis. ¿Y qué va en el exponente? I más 1. ¿Quién es el I? Siempre el primerito. O sea, 1. Y más el 1 que está acá sería 2. Listo. Ahora sí, resolver cada uno. 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado también es 1. 2 al cubo es 8. 2 al cuadrado es 4. 2 a la 4 sería 16. 2 elevado a la 4 también es 16. Listo. Entonces ya hemos encontrado la matriz A. Acá, 3 por 2. Listo. Fin del ejercicio. Fin del ejercicio. Fin del ejercicio. Fin del ejercicio.